Mi amor, estoy loco por ti, me gustas mucho It's me, Nelson L, mami Quiero llenarme de ti, volarme por tu piel, meterme hasta tu mente Y como un niño en tus brazos dormir y soñar, lo lindo de tenerte Sentirte arder de pasión, comerte a bocaditos como pan caliente Las ganas me devoran, niña abusadora, ven, quírenme ahora Que tengo el apetito encendido, mi amor, por tu boca cintadora Voy a comprar un avión para llevarte lejos, a donde no haya gente Y es que pretendo borrar, si es que hubo algún pasado que aún vive en tu mente No habrán testigos ni necios relojes que puedan marcarnos el tiempo Tan solo tú y yo, y este deseo inmenso de escarbar tu cuerpo Solitos tú y yo, igual que a Dani y Eva en otro mundo, mi amor Mi amor Martínez Llórale con la guitarra Así Y dile que la quiero Que la quiero, que la quiero Rico Me voy a comprar un avión para llevarte lejos, a donde no haya gente Y es que pretendo borrar, si es que hubo algún pasado que aún vive en tu mente No habrán testigos ni necios relojes que puedan marcarnos el tiempo Tan solo tú y yo, y este deseo inmenso de escarbar tu cuerpo Solitas tú y yo, solitas tú y yo, como Romeo y Julieta en nuestro mundo de amor Porque yo soy, porque yo soy Romántico Y cuando me enamoro, yo entrego el corazón Porque yo soy, porque yo soy Romántico Dame tu cariño, toma mi corazón Soy que me gustas, es que tú me gustas Soy romántico y no niego que me muero por tu amor Porque me gustas, es que tú me gustas Y es que me gustas, que me gustas Dame tu cariño, dame que me gustas Dámelo todo mami, cógelo todito mami Porque me gustas, mucho que me gustas Por eso es que yo sueño con hacerte el amor Porque me gustas Gracias por ver el video.